La ausencia tuya me tiene bastante descontrolado La ausencia tuya me tiene bastante descontrolado Porque desde que te fuiste muy solito me he quedado Pero la esperanza tengo de que me lo has admirado Necesito explicaciones de ese abandono apurado Vuelves mi amor, con mi asentado Yo te busqué con ansia de amarte y no te he encontrado Pero yo sé que volverás Así calmará mi corazón desesperado De mi parte no hay razón Que me abandones así De mi parte no hay razón Que me abandones así Solo sé que vos dormido Siempre fuiste muy feliz No fallé en ningún momento De lo que le prometí Devolverme ese cariño Que me pertenece a mí Vuelves mi amor, donde has estado Yo te busqué con ansia de amarte y no te he encontrado Pero yo sé que volverás Así calmará mi corazón desesperado ¡Suscríbete! 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 Las trigueñas son muy buenas, apacibles y amorosas Las trigueñas son muy buenas, apacibles y amorosas Se van entre cosas buenas y se muestran a graciosas Se van entre cosas buenas y se muestran a graciosas Para cautivar a un hombre, del amor forman cadenas Así me cautive yo, por amar a una trigueña Así me cautive yo, por amar a una trigueña Una trigueña me dijo que la llevará pa'l bajo Yo le dije a la trigueña que te lleve quien te trajo Yo le dije a la trigueña que te lleve quien te trajo Ya se la desentendía Ya no haces caso de mí ¿Qué motivo yo te di? Falsa malagradecía Si por otro andas perdida Si por otro andas perdida Tus rigores no me matan Tus suspiros me hacen falta Y me matan tu nedre Decí que te quise bien Decí que te quise bien Y acordate falsa ingrata Me decía mi negrito Mi solcito y mi solcito y mi lucero Sabes que por vos me muero Ya vos te quiero solito Venite bien tempranito Para poder divertirme Y como te hallaba firme Entre dormida y despierta Te levantaba descalza Tan solo abrirme la puerta Al ver que la puerta abría Con sus semblantes y sueños Me decía mi amor y mi dueño ¿Dónde estabas y qué hacía? Con gusto me recibía Y con palabras veloces Me decía en altavoces Pensando en ti me lo pasó Si habrá dolmillo en mi brazo Que ahora no me conoces Me decía en altavoces Me decía en altavoces No saben cuánta emoción Siento yo en este día Siento yo en este día Es tan grande la alegría Si de poderla abrazar Si de poderla abrazar A ese ser tan divino El que se llama mamá El que se llama mamá Querida viejita Qué linda que está Que Dios la proteja Muchos años más Para yo poderle tonada cantar Quiero yo besar sus manos También acariciar sus canas También acariciar sus canas También acariciar sus canas Quiero sentir su presencia De la noche a la mañana De la noche a la mañana Y decir con todo el alma Pucha qué linda es mi mamá Pucha qué linda es mi mamá Pucha qué linda es mi mamá Querida viejita Qué linda que está Que Dios la proteja Muchos años más Para yo poderle tonada cantar No saben cuanta emoción Le agradezco a Dios Le agradezco a Dios Padre Le agradezco a Dios Padre Le agradezco a Dios Padre De haberme dado una guitarra Mucho amor para cantarle Mucho amor para cantarle En cada verso sentido Mi corazón ofrendarle Mi corazón ofrendarle Querida viejita Querida viejita Qué linda que está Que Dios la proteja Muchos años más Para yo poderle tonada cantar Que Dios la proteja Que Dios la proteja Música Música Ayer te vi por la calle, caminando tristemente Los recuerdos del ayer, se cruzaron por mi mente Ay que bonita que era, y cuanto amor tenía Pero hoy no te queda nada, como te cambio la vida Cuando mi amor te entregaba, sin piedad lo rechazaba Y con sonrisa burlona, de mi lado te alejaba Pero tu recordarás, cuando mi amor te ofrecía Pero hoy no te queda nada, como te cambio la vida Tú pensaste así que siempre, iba a ser bonita y joven Y que jugarías siempre, con el amor de los hombres Pero ahí verás con el tiempo, todo, todo se termina Pero hoy no te queda nada, como te cambio la vida Música El campo de mis amores, solito se va secando Las flores que no habitaban, también se van marchitando Pero entre medio de todas, hay una que no se seca Porque ella tiene la esencia, que mi corazón desea Se tranquiliza mi pecho, cuando mi boca la besa La flor de que con el tiempo, con mi corazón jugaba También se encuentra muy sola, marchita y abandonada Pero entre medio de todas, hay una que no se seca Pero entre medio de todas, hay una que no se seca Porque ella tiene la esencia, que mi corazón desea Se tranquiliza mi pecho, cuando mi boca la besa Música 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 Blanca Azucena, rosa temprana Y en tu ventana, y en tu ventana Canta mi amor, yo a nadie cuento lo que me pasa Solo en mi casa sufro el dolor Música Ramo de quinta pesares, ramo de almendro florido Que nunca le paga el dolor Que nunca le paga el mal, al que tanto te ha querido Que nunca le paga el mal, al que tanto te ha querido Música Blanca Azucena, rosa temprana Y en tu ventana, y en tu ventana, y en tu ventana Canta mi amor, yo a nadie cuento lo que me pasa Solo en mi casa sufro el dolor Música 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 Viniendo de una enramada Música 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 Al fin de tanto pensar Música 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 Porque supo adivinar a qué le pertenecía Era un ser que yo tenía, que hace tiempo mucho amaba Y que nunca imaginaba que existiera todavía Música Aquí estoy a tu lado, te he traído esta tonada En este día de regalo, no los pregunte la causa Ni el porqué de este regalo, si solo con este abrazo Está todo demostrado En este abrazo te dejo, mi ser yo de lealdad Por respeto a tu persona, por honor a la amistad Música Que no trasera de alta, de la sorpresión es mía Porque la vida está llena de gloria y sin sabores Tú sabrás enarbolarme, por reprochar mis errores Música La vida nos pone prueba, que con el tiempo rendimos La mejor nota fue tuya, y por eso sos mi amigo Ricardo Arroyos, que viva Miguel Muñoz, que con el tiempo rendimos Miguel Muñoz lo nombré, con el vasquito Rodríguez Picho Nordubia, que bien, no los pregunte la causa Ni el porqué de este regalo, si solo con este abrazo está todo demostrado en este abrazo te dejo mi celda de dealtad por respeto a tu persona por honor a la amistad a la amistad